Un eclipse, si ustedes recuerdan anular de sol, en este caso fue un eclipse de una naturaleza, de la misma naturaleza pero diferente comportamiento. Nosotros vamos a tener inicio del eclipse hoy, el primer acercamiento fue a las 11.08 en Guatemala. El máximo para el eclipse, el máximo para nosotros también va a ser a las 12.20 y va a terminar el evento a las 13.30. Vamos a tener oportunidad de poder observar el ocultamiento parcial de la luz solar y ese ocultamiento parcial de la luz solar se acerca a 37, 38% aproximadamente. A diferencia de los que tienen la magnífica oportunidad de observar el eclipse, donde va la línea realmente, donde va la umbra del eclipse, se va desplazando desde el Pacífico de México subiendo hacia el norte, hacia la costa este de Norteamérica y ahí va a ser el máximo de la ocultación solar. Ellos van a tener el ocultamiento completo. Nosotros vamos a tener como efectos del eclipse, primero un eclipse parcial y segundo vamos a estar dentro de la penumbra, de la radiación oculta del sol que podemos ver solo parcialmente. Ellos van a tener oportunidad de ver completamente la ocultación. ¿Algunas recomendaciones que los guatemaltecos deban tomar en cuenta? Si bien no podemos observar el 100%, pues de igual forma tiene efectos sobre esta región, ¿no? Claro, lo primero es disfrutarlo, pues se puede disfrutar. Este es un evento único que vamos a tener oportunidad de tal vez volver a revivir solo si podemos viajar lejos. Pero vamos a tener oportunidad de revisarlo siempre y cuando tengamos primero la conciencia de que no podemos ver directamente al sol. Esa es la primera y única recomendación. Porque realmente necesitamos proteger nuestra retina. Tenemos dentro del ojo una estructura muy fina que se llama la mácula densa del ojo y esa se impacta con la radiación ultravioleta e infrarroja. Entonces los cambios, aunque no sintamos, en ese momento que estamos viendo o que estamos teniendo cambios o dolor o malestar en el ojo, sí nos está produciendo daño. Es tal cual si nosotros usáramos una lupa, estuviéramos quemando un papel con la luz de la lupa. Toda la radiación del sol y el calor es capaz de impactar en un solo punto y eso le ocurre a la retina. O sea, es una... Es más serio de lo que pensamos, claro. Terrible. Y a veces es ceguera permanente. O sea, ese tipo de ceguera es interesante porque no permite enfocar el centro de las cosas. O sea, vamos a poder tener, si tenemos ese desafortunado problema, visión periférica pero no la visión central. O sea, no vamos a poder enfocar, hacer un enfoque directo sobre los objetos. Y ese es el único riesgo. O sea, podemos disfrutar del evento a través de las... Como en este caso, a través de cuatevisión, a través de una visión indirecta, a través de los lentes especiales que se están vendiendo en diferentes lugares donde se está transmitiendo. O sea, no lentes de sol, doctor. No lentes de sol, ni ninguna clase de lentes de sol o radiografías o las que la gente piensa que los puede proteger, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Algunas veces los lentes de solador que tienen, esos son pulgados, arriba del grado 14, sí pueden protegerlos. Pero abajo de ese número de protección, realmente es imposible. Sin duda alguna, bastante importante tomar estas recomendaciones en cuenta. Usted en casa, si puede usted aprovechar a ver esta transmisión en vivo, se lo recomendamos. Nosotros justamente tendremos imágenes para llevarle a usted en su pantalla imágenes acerca de este gran eclipse, este momento histórico, como bien decía el doctor. Así que muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Nos decía al inicio que los eclipses les permiten a ustedes tener ciertas observaciones importantes. Es claro que está iniciando en este momento, pero ¿qué expectativas tienen ustedes en este momento del eclipse de hoy? La realidad es que hay muchísimos experimentos que se están corriendo, aprovechando que durante este periodo se pueden observar diferentes cosas que nosotros a través de nuestros telescopios, a través de nuestros aparatos ópticos, no podemos ver. Pero sobre todo la observación de lo que se llama la corona solar. La corona solar es una parte de la atmósfera del sol que es tan difusa, pero que emite tanta luz y tanto calor que es imposible observarla bien. Ahora que vamos a tener oportunidad de la ocultación, realmente del astro, vamos a poder ver la corona solar, la radiación ionizante que uno ve como una corona, el sol y eso es hermoso. Primero, hay que recordar que esa parte del sol que nosotros llamamos corona solar y que es tan hermosa, que emite radiación que produce un calor tan grande como un millón de grados centígrados. Entonces, es enorme. Pero sobre esa condición, nosotros tenemos que entender que se emiten grandes porciones de masa del sol, como enormes llamaradas que se expienden a través del espacio. Y eso se llama emanaciones de masa coronal. Las emanaciones de masa coronal a veces son tan extensamente grandes que pueden afectar los planetas más cercanos. Por eso, por ejemplo, Mercurio es totalmente árido y el calor se expande a través del... Pero no solamente calor, también se producen emanaciones no solo de masa coronal, sino de efectos ionizantes. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de conocer primero la fotosfera del sol, donde se está produciendo la masa coronal. Segundo, las emanaciones de masa coronal y la radiación electromagnética que es capaz de emitir el sol a través del sol hacia los demás astros que conforman nuestro sistema solar. Desde el punto de vista, no es así del sol, pero desde el punto de vista de la Tierra, esa radiación ionizante que vi es capaz de modificar nuestra ionósfera. Y la ionósfera es una parte más externa de la atmósfera que impacta los gases. Y esos gases se aceleran y producen cambios dentro de la estructura de la ionósfera. Interesante, uno dice la ionósfera topósfera y uno no sabe realmente de qué se trata. Pero realmente esto es muy importante porque ahí en esa ionósfera se producen muchos cambios que producen efectos electromagnéticos que pueden afectar nuestras transmisiones satelitales, nuestra transmisión de GPS, nuestra transmisión de teléfonos, telecomunicaciones celulares. Impacta de manera interesante todas las comunicaciones. Imagínense todo lo que podría hacer interrumpir las transmisiones satelitales de GPS o las transmisiones de datos de grandes agentes financieros, etc. La ubicación de los aparatos que andan volando ahorita en el cielo. Ahora los aviones usan sistema de posicionamiento global para poder ubicarse y para poder volar. Claro, que no implique un riesgo a este tipo de situaciones. Claro, por supuesto. Entonces, quienes tienen conocimiento de eso y quienes además de eso tienen equipo de radioastronomía son capaces de contribuir de manera decisiva a las transmisiones satelitales y también a revisar los efectos que pueda tener la radiación ionizante sobre los seres humanos. Me gustaría que andáramos un poco más acerca de este tema, pero vamos a una pequeña nota para hablar con nuestros televidentes acerca de este eclipse solar y que puedan conocer más detalles. Vamos a la información. ¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar? ¿Se podrá apreciar desde Guatemala? Este evento astronómico ocurrirá el lunes 8 de abril. Ese día, la luna cubrirá en su totalidad el sol durante 4 minutos y se verá desde la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Este es considerado el mayor evento astronómico del 2024. En esos países, se espera la llegada de cientos de turistas. ¿Pero será visible en Guatemala? En el país, el eclipse será parcial y la luna cubrirá el 48% del sol, según Edgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo. Desde Guatemala, el evento astronómico se comenzará a ver a las 11 de la mañana y 9 minutos, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. El punto máximo se alcanzará a las 12 horas con 22 minutos. Si es de los muchos que sí quieren apreciar este espectáculo astronómico, tome en cuenta que expertos advierten de riesgos, sobre todo si las personas ven directamente al sol. Guatemala lo va a poder observar en todo el país en forma parcial. Algunos países como México lo van a poder observar en forma total. Ahí sí se va a oscurecer todo el cielo, como pasó en Guatemala en 1991. Y en algunas partes de Estados Unidos, como Dallas y Nueva York. En Guatemala, lo que vamos a tener es un eclipse parcial. Es una alineación poco común también entre el sol, la luna y la tierra, pero no lo va a cubrir completamente. Entonces, a eso se le llama un eclipse parcial. Y sí se va a poder ver en todo el país, pero con las debidas precauciones. Esperamos que las condiciones meteorológicas nos permitan ver a todos. Es decir, no ha entrado todavía la época del invierno fuerte. Así que estamos en los primeros días de abril. Creemos que el clima va a estar seminublado, pero eso nos va a permitir verlo porque el eclipse dura prácticamente tres horas. Entonces, si no podemos ver el inicio, podemos ver el máximo o podemos ver el final. Así que da mucho chance para que lo podamos ver durante esas tres horas desde cualquier municipio o departamento de la República. Para las personas que quieran ver este evento, se recomienda utilizar equipo especial certificado para evitar lesiones en los ojos. Una recomendación principal es que se debe observar el sol con lentes especiales certificados, con filtros solares. Y eso es muy importante porque la luna no va a cubrir el sol por completo en ningún momento. Por lo tanto, siempre va a ser peligroso estar recibiendo los rayos ultravioleta del sol. Entonces, la única forma para poderlo ver es cubriéndose los ojos con lentes especiales, que son para ver el eclipse, o cubriendo un telescopio, si lo va a ver con un telescopio o con una cámara, si lo va a tomar fotos, cubriéndola con filtros solares, que se venden para esta ocasión en particular. No se recomienda verla reflejada en el agua, porque la cantidad de radiación que se refleja es la misma. Se recomienda verla mejor proyectada en las sombras que hacen los árboles. Entre las hojitas, los rayos del sol producen el eclipse, lo reproducen en el suelo. O también con dos hojas o dos cartones, perforando una, haciéndole varios agujeritos, y proyectando esos agujeros sobre otro cartón que esté abajo, de color blanco, uno puede ver en esos agujeritos cómo se va formando un círculo, y que es el sol, y cómo la luna va a ir metiéndose poco a poco y progresando dentro del sol. Esas son formas seguras de poder ver el eclipse, se llaman por proyección. Estudiosos de este tipo de temas comentan que este fenómeno provocará que algunos animales busquen los nidos para dormir debido al cambio en el sol. En nuestro país, el eclipse parcial concluirá a las 13 horas con 30 minutos. Que cuando se alinee la luna con el sol, va a cambiar el ambiente, va a cambiar el ambiente, van a cambiar los colores, en una forma que no podemos predecir todavía cómo, y eso es lo emocionante de este eclipse. Invito a todos los que nos escuchan a que vean alrededor en el eclipse. No es tan importante ver hacia el sol. Es bonito ver hacia el sol cómo se está cubriendo, pero lo más importante es ver qué está pasando alrededor de nosotros. Ver cómo cambia la coloración del ambiente. Van a notar una cierta diferencia muy tenue, y es precisamente en estos eclipses donde es mucho más difícil notar esa coloración, pero se va a notar como un color diferente del ambiente. Y por otro lado, cómo se comportan los animalitos, los animalitos domésticos que uno tiene en su casa, los insectos, las aves, o si están en una finca, las vacas o los caballos. Hay que observarlos, porque ellos registran mejor que nosotros los fenómenos de disminución de la luz solar. Los invitamos para que sigan de cerca en nuestro sitio web, prensalibre.com, así como en nuestras redes sociales, donde estaremos transmitiendo el eclipse. Luego de conocer esta información, continuamos con nuestra conversación con nuestro invitado, el doctor Arturo García Álvarez. Y usted nos hablaba acerca de los diferentes efectos en las distintas capas de la tierra, en telecomunicaciones, teléfonos celulares, aparatos GPS, y nos quedamos en seres humanos. Usted es también médico, y me gustaría que pudiéramos aclarar las dudas acerca de si efectivamente el eclipse tiene o no un efecto directo en los seres humanos, en las emociones, en el cerebro y demás. Claro, para empezar, la creencia de verdad, las personas usualmente piensan que los eclipses tienen vínculos con embarazos, sobre todo por la probabilidad que afecten al bebé. Y es que en realidad el entorno entre el bebé y el líquido que hay entre el bebé y la placenta y la matriz, tiene, parecería tener impacto sobre estos cambios, pero la verdad es que no. El eclipse es tan inocuo para todos, en realidad, exceptuando los efectos sobre los ojos, de los que hablábamos, pero realmente, de que haya un daño permanente en absoluto. Lo que sí es cierto es que hay tanta desinformación que probablemente eso haga más daño que el mismo eclipse, porque las personas usualmente agrandan agrandan en los medios sociales, en las que hechos de internet, etcétera, que agrandan y hacen grandes anuncios como son realmente verdaderas mentiras. Hablan de oscuridad total de una semana, defectos permanentes sobre la naturaleza, y eso realmente no es cierto. Sobre los seres humanos, lo que nos puede impactar es el miedo, el temor y el daño que les producimos a los seres humanos cuando los impactamos con noticias que no son verdaderas. La verdadera información, la que debe fluir, producto de la ciencia, de la observación, de la astronomía, precisamente, habla de que realmente no hay ningún daño específico sobre la conducta humana, sobre los daños permanentes, sobre la naturaleza humana, sobre el comportamiento orgánico de los seres humanos, tampoco efectos sobre el sistema nervioso central o alteraciones profundas sobre el sistema cardiovascular. Hay quienes también quienes se ocultan de los eclipses por los aparatos que se les puede poner como marcapasos, etcétera, y no tiene realmente ningún sentido hablar de eso porque en realidad no tiene ninguna valoración desde el punto de vista médico. Así que bastante importante formarnos siempre desde medios oficiales doctor, justamente quiero mostrar las imágenes y también a nuestra audiencia informarles que ya tenemos la imagen completamente en vivo de este eclipse solar desde el equipo que hemos instalado en el edificio de Prensa Libre aquí en la zona 1 capitalina. ¿Qué validaciones podemos dar hasta el momento doctor, antes de irnos rápidamente con Andrea Domínguez? Realmente lo que podemos ver son por lo menos tres momentos cruciales. El primero es el primer momento de acercamiento que es cuando realmente la luna empieza a invadir parte del círculo del sol y eso es lo que estábamos viendo ahí. Hay un ocultamiento parcial del sol aproximadamente un 20% podemos ver como que estuviera mordiendo al sol, ¿verdad? esa es la imagen que estamos viendo. Lo que decía el ingeniero Castro en la transmisión antes de que hablara antes de que habláramos de los cambios de coloración que podemos observar alrededor, ¿verdad? Alrededor de los cambios de la ionósfera. Ustedes pueden ver ahí los cambios que ven en la corona solar que es la que vemos ahí en rosadito y en rojo que realmente son parte de esas emanaciones de las electrofuguraciones iónicas y magnéticas que produce el sol, ¿verdad? Por los estallidos de la masa coronal del sol que provienen de la fotosfera del sol que solamente ahí es donde se produce la energía que proviene del centro del sol. Si hay algunas interesantes imágenes, doctor, estaremos justamente retomando pues esta conversación pero de momento haremos un pequeño enlace con Andrea Domínguez ella justamente se encuentra en la Universidad Galileo para llevarnos toda la información del equipo que se ha instalado en el lugar ya justamente lo hablábamos con el doctor y será bastante interesante para poder conocer qué es lo que pasa por allá. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Rocío, un gusto saludarte a ti al igual que al doctor y a todos nuestros televidentes. Así como tú lo indicas nos encontramos en la Universidad de Galileo. Acá se han instalado diversas desde cámaras también para poder observar este fenómeno que está ocurriendo en este momento acá en Guatemala pero principalmente en Norteamérica y Canadá. vamos a tratar de entrevistar a Edgar Corrado Castro quien es director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía también es un ingeniero en sistemas y él ve el tema de astronomía acá en la Universidad que nos pueda contar. Hoy vemos acá hay desde desde chiquitos hasta todas las edades ¿verdad? El estar viendo este fenómeno. están viendo el fenómeno pero con seguridad con filtros especiales y con filtros para los telescopios que ahí los pueden ver que están colocados entonces los niños los jóvenes están viéndolo con toda seguridad el fenómeno del eclipse es espectacular empezó puntual a las 11.9 y poco a poco hemos ido viendo cómo la luna está progresando haciendo su entrada sobre el disco solar no hemos llegado todavía al máximo es a las 12.22 pero ya lo estamos disfrutando aquí con varios telescopios y con filtros especiales e incluso con sólo esos anteojitos que se mira bastante bien pero siempre son especiales nadie está viendo sin protección Ingeniero vemos cómo esto llama la atención de grandes chiquitos no importa la edad de los que se encuentran acá pero usted mismo dice recomendaciones pero lo que estamos viendo acá en algún momento ¿se puede volver a repetir? sí se va a volver a repetir un eclipse parecido a esto el 26 de enero del año 2028 más o menos a las 8 y media de la mañana es el próximo eclipse que va a ocurrir un eclipse total le podremos ver porque este es total en otras partes del mundo ¿verdad? pero acá en Guatemala solo es el 50% sí en Guatemala es parcial porque estamos como a un lado de la totalidad y para ver un eclipse total va a ser dentro de mucho tiempo lamentablemente en Guatemala es hasta el 13 de junio del año 2132 el próximo eclipse total no está para que sea ya pronto tenemos que esperar 108 años para el próximo eclipse total pero un parcial sí lo vamos a ver dentro de 4 años 26 de enero cuando vemos este eclipse parcial digamos desde nuestra ubicación ¿hay algunos otros departamentos que lo puedan ver más, menos? en toda la república se ve el mismo porcentaje estamos más o menos al 48 o al 50% ese es el porcentaje que miran en cualquier parte de Guatemala Ingeniero para ustedes que ven todo el tema astronómico ¿cuál es la relevancia también de este tipo de fenómenos astronómicos? bueno es muy importante que los tres astros más importantes para el hombre están alineados en este momento es algo que es emocionante la tierra donde vivimos la luna que es nuestro satélite natural y el sol que provee de energía de luz y de fuerza a todo el universo a todos los planetas entonces qué mejor que ver esa alineación y verla nosotros con nuestros propios ojos lo estamos viendo aquí lo estamos disfrutando y entonces es algo emocionantísimo y nos permite platicar de esto y de los mayas y todos los que habían visto eclipses desde hacía muchos años los mayas lo miraban y los mayas desde hace siglos miraban eclipses o sea que nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a un eclipse pues porque ya estamos acostumbrados desde hace siglos yo veo que acá hay pues personas de todas las edades veo también niños verdad la importancia de pasar este fenómeno cabal a esta generación a los más pequeños porque nos asombra a todas las edades pero veo que los más pequeños están interesados también en poder ver esto y conocer están muy interesados y esto es muy bonito porque les gusta la ciencia desde pequeños aprenden matemáticas porque les van a servir para hacer un cálculo de cuánto es la velocidad de la luz por ejemplo o a qué distancia queda una estrella entonces les dan mucha visión de por qué hay que aprender matemáticas químicas ciencias verdad les abre mucho la mente el hecho de que sepa un poquito de astronomía no digamos que sean expertos pero que sepan un poquito cosas básicas y ellos se van a recordar siempre de esto ingeniero estamos viendo en cámara en este momento si bien acá hay telescopios cámaras que se han adaptado vemos este sistema que nos cuente un poquito cómo es este si quiere vamos ahí es un sistema de proyección esto se llama un sistema de proyección en el cual podemos ver el eclipse con toda seguridad y no necesitamos ver para arriba a través del telescopio sino que se usa el lente digamos en este caso unos binoculares en forma invertida entonces lo pueden proyectar en un papel blanco entonces es muy sencillo como para que alguien lo haga en su casa si todavía da tiempo de hacerlo y puede ver el eclipse mire ahí se ve perfectamente con toda seguridad ahí se mira la luna penetrando sobre el disco solar y se ven incluso las manchas solares entonces es es una cosa muy segura que está demostrando acá nuestros compañeros de la astronomía Margarita y Miguel lo están demostrando para que toda la gente mire que si se puede hacer muchas gracias muy amable vamos a tratar de poder también entrevistar aparte de los que tienen este proyector acá precisamente que nos pueda contar cómo cómo este se puede elaborar o cuánto tiempo verdad porque si bien en este momento ya ha comenzado se tiene previsto que sea alrededor de las 12.23 12.30 que alcances el máximo si pues esto en realidad es bastante sencillo de elaborar si me permite lo voy a desmontar acá ok básicamente son los binoculares el tubo binocular está solamente está expuesto uno de los de los objetivos con el cartón y este no lleva ningún filtro ni nada solamente se proyecta directamente sobre una superficie blanca esto llevará unos 20 minutos hacerlo tal vez no es muy difícil se cuenta con binoculares solamente asegúrense que utilizan binoculares que tengan óptica de vidrio porque los que tienen óptica plástica se calientan y pues los van a dañar seguramente otra forma sencilla de hacer la proyección es tomando un cartón delgado y abriéndole un agujerito tal vez de un par de milímetros de diámetro y proyectarlo a donde se logre enfocar les mostraría en ese momento pero está bastante nublado entonces no se va a poder pero sí esta es una forma bastante segura y no requiere equipo muy sofisticado pueden ser binoculares pequeños de los que se usan para ver aves o para ir a conciertos y funcionan bastante bien para esto muchas gracias muy amable esto es parte de lo que se observa en este momento acá en la universidad de galileo continúan llegando incluso más personas familias que vienen a tratar de observar este eclipse ya que acá en este momento también hay diversas familias y hay equipo especializado para que se pueda observar principalmente dentro de las recomendaciones está no ver directamente y en todo caso poder usar este tipo de lentes que permiten observar cómo el sol está siendo tapado en este caso por la luna pero esto es parte de lo que nosotros les estamos transmitiendo en esta emisión especial que les estamos llevando detalles de cómo se está viviendo acá en Guatemala este eclipse solar que tendrá una duración de poco más de cuatro minutos con esta información yo retorno a estudios centrales más adelante les llevaremos más detalles y también cómo lo está viviendo a todas aquellas personas y guatemaltecos que están llegando hasta este punto para poder observar este eclipse que volverá a ocurrir como ya lo decía el ingeniero hasta en 2028 nuevamente este fenómeno con esta información y con imágenes de Oscar Vázquez retorno contigo a los estudios reportó Andrea Domínguez Andrea muchísimas gracias por compartir con nosotros estas imágenes cómo se vive el ambiente por allá y también algunas recomendaciones de cómo preparar estos dispositivos en casa si deseamos ver el eclipse ya el doctor Arturo también nos daba algunas recomendaciones de cómo poder visualizarlo y en esta oportunidad doctor algunos puntos a los que pueda acercarse la gente para poder también hacer uso de los dispositivos que la asociación universidades involucradas han instalado en este momento en este momento una observación mapa en relieve en la zona 2 donde está cerca de la avenida Simeón Cañas al final de la avenida Simeón Cañas ahí hay varios equipos que están instalados semejantes a los que estaba presentando el ingeniero Castro pero tenemos ahí un PST es un Personal Telescope y ese es un aparato diseñado específicamente para ver el sol además de eso hay equipos especializados con telescopios adaptados precisamente para este fenómeno astronómico hay aproximadamente una docena de telescopios ahí instalados para que cualquiera que quiera ir pues todavía aún es tiempo va a ser acercarse tomando en cuenta que como decía el ingeniero no podremos volver a un eclipse como este hasta 2028 ¿cierto? claro y vamos a poder enseñar a nuestros niños sobre todo la probabilidad que se puede disfrutar de un evento astronómico y no necesariamente con temor o con miedo siempre y cuando pues sepamos que tenemos que protegerlo quisiera conocer un poco más acerca del trabajo que se hace dentro de la Asociación de Astronomía tuvimos la oportunidad de platicarlo pues fuera de la entrevista mientras Andrea nos daba la información de su enlace y me interesa muchísimo primero el trabajo que están realizando con niños y jóvenes y también algún mensaje que ustedes quisieran compartir que sea importante en un evento como hoy claro la Asociación de Astronomía de Guatemala está interesada en la difusión en la divulgación con honestidad y sobre todo de manera científica con los eventos astronómicos entonces tenemos para quienes quieren ingresar a la Asociación la oportunidad de tener una serie de cursos un curso cada mes y durante esos cursos los entrenamos para que aprendan primero a seleccionar su equipo segundo a utilizarlo tercero para que puedan orientarse adecuadamente entre las coordenadas estelares además tenemos estudios sobre galaxias sobre sistemas planetarios sobre astrofotografía tenemos por lo menos nueve clubs funcionando dentro de la Asociación de Matemática de Astronomía entre ellos hay quienes observan galaxias estrellas diferentes el club de la Vía Láctea el club de la Luna el club de Marte el club de la exploración espacial solo son algunos de los ejemplos que la Asociación de Astronomía dispone para el aprendizaje correcto de la Astronomía además cualquiera puede hacerse miembro de la Asociación de Astronomía de Guatemala cualquier persona nosotros no tenemos una limitación que tenga que tener estudios universitarios o estudios de pre y posgrado para poder ser admitido además de eso la Asociación de Astronomía tiene la necesidad y la oportunidad de también lanzar un programa para niños nosotros tenemos un programa que se llama Aga Kids y Aga Kids admite niños desde 6, 7, 8 años hasta los 12 o 13 años durante todos esos años los niños asisten a cursos mensuales y se les enseña de lo más elemental van avanzando muchos de estos niños en la actualidad que empezaron con nosotros hace muchos años ahora son astrónomos están viviendo en Italia están viviendo en Europa en Estados Unidos nosotros tenemos por lo menos 7 ejemplos de niños que llegaron con nosotros hasta ahora son astrónomos profesionales viviendo de la astronomía en Europa y en Estados Unidos o sea la Asociación de Astronomía de Guatemala ha contribuido decisivamente al impulso conocimiento desarrollo y aprendizaje de la astronomía en Guatemala es algo que a lo mejor no todos conocemos y vale la pena saber que nuestros niños y jóvenes cuentan con este espacio de oportunidad y que a lo mejor es una carrera que les va a apasionar y tienen este espacio para comenzar a foguearse y conocer pues todos los detalles tengo una duda usted me mencionaba que son nueve clubs aquellas personas que estén en los apartamentos de qué manera pueden acercarse si estuvieran interesados virtual tenemos la vía virtual estamos en Facebook en Instagram casi en todas las redes sociales como Aga Kids como Aga sí y como Aga Kids y se localizan a Aga y entonces ponen a Aga Kids y ahí se pueden enterar además la Asociación de Astronomía de Guatemala dicta cursos y también talleres y seminarios para niños en colegios muchos niños han llegado con nosotros al Museo Miraflores durante el desarrollo de nuestras actividades y se afilian con nosotros y ahí empiezan toda una secuencia de aprendizaje pero nosotros en general estamos interesados en el correcto conocimiento de la astronomía en la correcta difusión de la astronomía por métodos científicos me parece bastante interesante y la invitación queda completamente abierta para ustedes si tiene usted un hijo entre 6 y 12 13 años puede ingresar a la página de Aga Kids si está interesado pues en alguno de estos cursos vale la pena como ya decíamos saber que nuestros hijos cuentan con este espacio de oportunidad para aprender algo tan apasionante como la astronomía estaremos le cuento teniendo también imágenes y enlaces con nuestro diferente equipo desplegado en diferentes puntos también imágenes de qué está pasando en Estados Unidos en México ¿sabe usted en qué regiones específicas de estos lugares podrá observarse de manera total el eclipse? pues viene de Hawái ok viene atravesando el Pacífico Pacífico Sur luego sube por la costa este oeste de México y sube por todos esos estados subiendo hacia la costa este de Norteamérica por lo menos hay seis estados de México que vamos a observarlo de manera total de manera total el eclipse realmente corre aproximadamente unos mil kilómetros por hora esa es la velocidad del desplazamiento con una franja aproximadamente de 200 kilómetros de sombra por así decirlo y avanza hasta la costa este de Estados Unidos hasta los estados de la costa este saliendo por Canadá ok por Canadá y ahí se pierde pues en realidad nuestra visión del eclipse ¿por qué volveremos a ver un eclipse como este en 2028? ¿cómo funciona su ciclo? lo que sucede es que un eclipse total de sol es verdaderamente difícil que lo veamos en el mismo lugar en el mismo punto bajo las mismas condiciones y es porque se necesitan condiciones especiales la primera condición para que haya un eclipse total de sol es que primero la luna esté en su cuarto en su cuarto creciente luna nueva por ahí y segundo que la órbita de la luna que es totalmente diferente a la de la tierra coincida con una cosa que se llama el nodo que va variando dentro del eclipse que es capaz de describir la tierra alrededor del sol entonces es poco probable que en ese momento que coincida luna nueva con el nodo lunar específicamente cuando la tierra va alrededor de ese punto en especial el tema es que la sombra de la luna como esta la luna es pequeña respecto del sol es difícil que por la posición de la luna sea capaz de ocultar completamente el sol para que oculte el sol tiene que estar muy cerca de la tierra o sea debe estar cerca de lo que nosotros llamamos el perigeo el perigeo de la luna debe estar aproximadamente entre 350 y 370 mil kilómetros si la luna estuviera más lejana por ejemplo en 405 o 407 mil kilómetros o sea el apogeo entonces la luna estaría muy lejana de la tierra y no alcanzaría a tapar la luz del sol entonces lo que vemos es un eclipse anular se mira como un anillo alrededor entonces ese es un eclipse anular pero cuando la luna está más cerca de la tierra y está en su perigeo cercana a la tierra y está en luna nueva entonces pues y es la sombra la que nos impacta impacta entonces probablemente la sombra aquí en este caso va pasando por México el año como dijo el ingeniero Castro va a pasar en España en 10 o 12 años y luego en Guatemala específica él habla de 130 años está hablando de 130 años sobre nuestro país así que es algo único verdaderamente vale la pena pero por ejemplo hace un par de años en América del Sur hubo un eclipse total de sol es decir depende de la región y de las condiciones y de las coordenadas que nosotros conocemos que sigue la trayectoria de la tierra de los del sol en este caso ¿verdad? eso debe coincidir con la luna nueva y con el nodo lunar que es la órbita que sigue la luna alrededor de la tierra que sí que no siempre está hacia el norte a veces hacia el norte y a veces declina hacia el sur entonces cuando va hacia el norte o declina al sur debe haber un punto de coincidencia que coincida con el punto en el que coincide con la tierra y entonces ahí ocurre un eclipse así que sin duda alguna es una oportunidad completamente única ya le hemos hecho la invitación para que pueda usted acercarse al mapa en renieve en la zona 2 capitalina si quiere usted hacer uso del equipo que se ha instalado por parte de la asociación de astronomía de Guatemala la universidad Galileo por favor vaya a este lugar y justamente nos vamos a enlazar con Leslie Sánchez ella se encuentra allí para contarnos cómo está el ambiente Leslie vamos contigo adelante hola ¿cómo estás? qué gusto fuerte saludar y por supuesto también a las personas que nos están viendo ahora a través de Guatevisión te comento que sí yo me encuentro en el mapa en relieve en donde está la asociación guatemalteca de astronomía y me encuentro en este momento con María Inés Suárez ella es parte de esta asociación que nos va a explicar un poco de lo que se está llevando en este lugar cuénteme un poco sobre el eclipse cómo es que lo vamos a ver aquí en Guatemala y qué es lo que está pasando en el mapa en relieve buenas tardes pues en Guatemala tenemos un eclipse parcial del sol un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra pasa justo enfrente es como si yo agarrara mi dedo y tapo el sol con él yo puedo taparlo si cierro un ojito pero la luz igual pasa por el resto de lugares entonces cuando hay un eclipse de sol en la tierra es sólo una franja la que se oscurece que se le llama la umbra y el resto es la penumbra nosotros estamos en un área de la penumbra por eso es que para nosotros es parcial no es un eclipse total para nosotros se va a eclipsar un 37% entonces vemos como se pone la luna y tapa un poquito el sol con un 37% la cantidad de luz que disminuye no es muy grande pero igual es un fenómeno muy muy lindo de observar perfecto y cuénteme un poco sobre lo que está sucediendo aquí en el mapa en relieve le voy a pedir a mi compañero que les pueda mostrar a todas las personas la cantidad de gente que realmente acudió a ver el eclipse y cómo es que se está desarrollando la maniobra nosotros hacemos estos eventos de divulgación porque nosotros queremos llevar la astronomía a todo el mundo entonces aquí tenemos telescopios y nuestros telescopios están equipados con con filtros solares no se puede observar el sol directamente sin un filtro solar para no dañar nuestros ojos entonces tenemos a varios miembros de la asociación ahí está Diego explicando sobre el eclipse y el telescopio de él el telescopio de todos tiene un filtro solar estos binoculares tienen filtros solares y estuvimos a la venta lentes para observar el eclipse en la entrada ¿por qué es necesario que se tenga ¿por qué el filtro solar es necesario? porque muchas personas a veces incluso en redes sociales surge podría ser desinformación respecto ¡ay! si puedes verlos con tus lentes de sol o el reflejo en una palangana de agua que era una de las cosas de antes ¿verdad? ¿por qué es necesario ese filtro solar? ok pues el sol es súper fuerte incluso cuando no hay un eclipse nosotros no debemos ver directamente al sol pero en un telescopio es peor aún porque un telescopio concentra toda la luz entonces es como cuando agarramos una lupa con luz solar podemos prenderle fuego a algo porque es muy muy fuerte es mucha energía entonces imagínense si nosotros tenemos nuestro ojo en unos binoculares o en un telescopio y apuntamos al sol literalmente nos quemaríamos la retina entonces es muy peligroso y luego para verlo directamente sin telescopio igual nos podemos dañar los ojos por eso es que se debe usar un filtro solar y los lentes para eclipses tienen el film adecuado para proteger nuestros ojos no es suficiente gafas de sol ni un cd ni una radiografía ni nada por el estilo tiene que ser certificado para poder observar el sol para nuestra seguridad ahora si hay truquitos que se puede hacer por ejemplo yo puedo apuntar mi telescopio al sol y proyectarlo a una hoja con mucho cuidado por supuesto no puedo acercar mucho la hoja también se puede hacer en una palangana en agua se puede ver a través de las hojas de los árboles hay muchas maneras en las que se puede observar un eclipse indirectamente para no dañar nuestros ojos muy bien ahora usted me mencionaba que tuvieron a la venta también lentes especiales para que pudieran ver el eclipse y también vemos que hay diferentes porque cada uno de los telescopios que están aquí instalados en el mapa en relieve todos son muy diferentes hay unos más largos que otros unos más gorditos que otros si lo vemos de esa forma cómo es la dinámica para las personas que están acá en el mapa en relieve pues hay que hay algún costo o es pues ellos solo se acercan con ustedes y pueden ver y por cuánto tiempo o hasta qué hora van a estar acá para que la gente que está viendo en casa pues si quiere verlo completamente en directo si lo puede acudir acá si tenemos varios telescopios las personas están haciendo cola se puede hacer cola en cualquiera en cualquiera de los telescopios todos tienen filtro solar ya no tenemos lentes los lentes para observar el eclipse están agotados el eclipse va a durar hasta la una y media la una y treinta y tres se termina entonces hasta esta hora vamos a estar aquí perfecto perfecto muchísimas gracias María Inés ella era María Inés Suárez de la Asociación Guatemala de Astronomía y pues como ustedes pueden ver realmente es bastante la gente que acudió al mapa en relieve para poder observar este eclipse y como ella lo mencionaba en cada punto hay diferentes pues miembros de la asociación que les explica a la gente cómo es que funciona la situación del eclipse por qué no se puede ver directamente al sol y pues hacen su respectiva fila para poder ver entre los telescopios lo que les mencionaba de verdad que los telescopios están realmente son bastante diferentes vamos a hablar con uno de los chicos que está por acá que vemos que a pesar de ser lunes creo que aprovecharon que se suspendieron clases para poder acudir a ver el eclipse cuéntame cuál es tu nombre Juan Andrés me gusta que me llamen Andy hola hola Andy y cómo te llamas tú yo me llamo Francisco Javier ah bueno y hoy no fueron a estudiar ¿verdad? sí no fuimos a estudiar por el eclipse ah bueno perfecto cuéntame que ya lo viste ya lograste ver el sol ¿cómo lo estás esperando? ya lo ya logramos ver un poco pero no hemos visto así hemos visto un poco o sea no mucho pero un poco y de lo que lograste ver ¿qué te parece? la verdad para ser mi primera vez es bonito y a veces me es interesante descubrir cosas como el eclipse que es mi primera vez que lo veo perfecto muy bien muchísimas gracias bueno como ustedes pueden ver son familias completas las que acudieron al mapa en relieve para poder ver el eclipse les hacíamos la mención de que hay bastantes niños y pues se hace también la mención de que debido a la situación del ambiente y que se suspendieron clases pues aprovecharon para poder presenciar este evento astronómico para las personas que aún no o tienen la intención de poderlo ver pueden acudir aquí al mapa en relieve donde hay muchos integrantes de la asociación guatemalteca de astronomía para poderles pues presentar el eclipse completamente a través de un telescopio es con ello que regreso al set principal con imágenes de Gabriel Molina Leslie muchísimas gracias por tu reporte les invitamos una vez más a que puedan acercarse al mapa en relieve para disfrutar de este evento completamente único ya lo decíamos hace algunos minutos no volverá a ocurrir hasta el año dos mil veintiocho así que vale la pena que podamos vivirlo en familia a la medida de lo posible y si no pues acercarnos a vivir este momento quisiera que viéramos porque usted nos explicaba hace algunos segundos el tema del reflejo de la luz y quisiera pedir a producción si es posible que nos coloquen las imágenes del eclipse que teníamos hace algún momento doctor puede explicarnos que es lo que está pasando acá algunos puntos brillantes que podemos ver en las imágenes a que se debe esto claro ustedes pueden ver ahí la ocultación del sol es completa pero la sombra oscura que ustedes están viendo es realmente la luna la luna es capaz de tapar al sol a pesar de que es más pequeña pero es que está cuatrocientos veces más cerca del sol que nosotros pero si ustedes se dan cuenta alrededor del disco solar ven una mancha amarilla esas emanaciones son las la corona solar es la radiación ionizante proveniente por ejemplo a las dos de la tarde por así decirlo ven ustedes ahí vean ustedes una gran llamarada solar vean ustedes está saliendo de ahí esa espada esa porción de masa coronal esa gran explosión que ustedes acaban de presenciar ya a las dos de la tarde es maravilloso es imposible de ver así de manera tan simple además de esto pueden ver ustedes aproximadamente a las cinco de la tarde por así decirlo algunos puntos que son más brillantes son las opciones de luz que son capaces de escaparse sobre la superficie de la luna y que son capaces de escaparse de salir como un rayo de luz de la cármica que pasa a través de la superficie de la luna y que es capaz de escaparse de la luna de las irregularidades de la superficie de la luna tenemos ahí justamente un cuelo rosado sí exactamente ahí es donde estamos exactamente donde estábamos viendo doctor y justamente si usted puede ver en nuestra pantalla el cielo que estamos viendo en la imagen del lado izquierdo de la pantalla son las imágenes que trasladamos desde la terraza de Provincia Libre bastante diferente la vista ¿cierto? lo que ustedes ven en oscuro es la luna y esa porción es totalmente regular pero de esa ocultación no es completa como ustedes vieron sino aproximadamente cerca de un 35% de la superficie del sol es más interesante todo aún porque la sombra que está proyectando la luna no es completamente regular si uno la observa detenidamente se da cuenta que no es recta así lisa sino es irregular y en estas posiciones regulares es donde la luz es capaz de pasar en la ocultación completa y es capaz de verse como las emanaciones de luz que se ven adicionales a la que nosotros estábamos viendo esas porciones de luz que se reflejan sobre la superficie de la luna y que nosotros vemos como puntos muy brillantes se llaman las perlas de baile que son realmente son como porciones de luz que son capaces de escaparse por así decirlo sobre la superficie de la luna doctor ¿cuál es el recorrido digámoslo así de un eclipse como este? ¿son todos iguales? ¿qué particularidades vemos en este por ejemplo? por ejemplo más o menos la mayor parte de los eclipses recorren más de mil kilómetros por hora por así decirlo en su trayectoria de la totalidad se van desplazando en este caso como mil doscientos mil trescientos kilómetros por hora pero van recorriendo toda una franja con una franja de sombra y esa franja de sombra la llamamos la umbra y el resto que no va dentro de ese segmento es el segmento de luz que nosotros estamos viendo que se oculta nosotros estamos dentro de la penumbra y por eso estamos dentro de la penumbra exactamente todo eso se da por la luna pero nosotros estamos dentro de la sombra de la penumbra qué interesante y me parece más aún interesante porque si estamos en el país y vemos el cielo no nos imaginamos que estamos pasando un eclipse más allá de un oscurecimiento parcial de nuestro día a día pero de nuevo doctor importante poder recordar estas recomendaciones si no tiene usted un equipo especial le recomendamos que mejor se quede en casa y vea nuestra transmisión en vivo también la transmisión de la NASA que nosotros estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales y de Guatevisión y Prensa Libre no utilice usted lentes de sol para visualizar este eclipse podría correr un riesgo para su vista ¿cierto doctor? Correcto dentro de la retina nosotros tenemos una estructura que se llama la mácula densa esa mácula densa se quema insensiblemente insensiblemente y puede tener unos daños profundos a la estructura de la retina sin darse cuenta y perder la vista de forma permanente como decía usted así que es irrecuperable es irrecuperable esa lesión hubo algo que me llamó la atención doctor y que estuvimos platicando hace algunos minutos y es el papel de las mujeres en la astronomía guatemalteca ¿podemos ampliar un poco acerca de eso? por supuesto la astronomía es una de las disciplinas científicas que es incluyente y eso significa mucho porque en la historia de la astronomía nuestras mejores astrónomas de todos los tiempos han sido mujeres quizá porque han tenido paciencia de estar observando el cielo de manera detenida durante muchísimos años entonces nuestras mejores astrónomas visuales por así decirlo son mujeres y en la actualidad la asociación de astronomía es un buen ejemplo vean ustedes nuestra presidenta la ingeniera Poitibán Eleonora Poitibán la señorita que apareció ahí nuestra vicepresidenta y nuestra tesorera también es mujer se llama Milvia entonces de todos los directivos la mitad de los directivos son mujeres y la otra mitad pues somos hombres es decir somos muy incluyentes y no discriminamos por razones de género al contrario las apreciamos y sabemos que las mujeres no solamente tienen paciencia para la observación sino también para poder coordinar y organizar todas estas actividades que ustedes están viendo que son maravillosas porque permiten demostrar primero que podemos vivir en armonía segundo que la ciencia no pelea con ninguno sino al contrario es incluyente tercero que la ciencia es parte de nuestro quehacer cotidiano más aún fíjense ustedes que la astronomía es tan hermosa que nos permite avanzar en todos los órdenes de la vida todo lo que ustedes están viendo con el aprovechamiento de los efectos de la ionósfera en nuestro planeta tiene vínculos con lo que nosotros estamos haciendo ahorita que son las transmisiones satelitales las transmisiones de GPS que sirven en su celular las transmisiones de datos a través de sistemas computarizados eso se debe gracias al conocimiento de la astronomía que ha permitido ubicar sobre la Tierra la importancia del espectro electromagnético localizar ondas aunque no las veamos transmitir ondas emitir sonidos emitir señales emitir ondas sonoras de todo tipo y entonces la astronomía ha contribuido decisivamente al desarrollo de la humanidad y al conocimiento de la investigación al desarrollo de nuevas tecnologías en eso consiste precisamente el desarrollo de mandar hombre al espacio de explorar el universo de explorar Marte de tener la oportunidad de tener más y mejores conocimientos para beneficio de la humanidad de hecho nuestros mejores equipos de resonancia magnética nuclear que sirven para tratamiento e investigación de nuestros pacientes se han inspirado precisamente en los aparatos de astronomía que se han usado para explorar el universo o sea explorar el universo significa grandes oportunidades para el ser humano para mejorar su estado de vida para mejorar su sobrevivencia de la tierra nuestra adaptación a la tierra y sobre todo nuestra comprensión de nuestro papel en el universo doctor ¿qué podríamos esperar en el punto máximo de este eclipse y aproximadamente ¿en cuánto tiempo será? son las 12 y 28 de la tarde en el tiempo más o menos en unos minutos vamos a tener nuestro máximo por así decirlo de este eclipse parcial o sea no va a haber más que esa ocultación hasta ahí va a llegar en nuestro país 37, 38, 40 algo así 40% de la ocultación total del sol pero para quienes están dentro de la franja de la totalidad en este momento se va a tapar el disco solar completamente si bien eso va a durar solo 4 minutos y 32 segundos ¿sería aproximadamente en 2, 3 minutos según los cálculos que son? 3 o 4 minutos aproximadamente y entonces ellos van a poder durante 4 minutos y 37 segundos tener una ocultación total no sucede igual en todos los eclipses porque por ejemplo cuando estuvimos en 1991 con un eclipse semejante a esto nuestra ocultación duró 7 minutos y 30 segundos casi el doble y diría uno es la excentricidad del eclipse ¿verdad? es realmente tu gran oportunidad que necesitábamos vivos en ese entonces de tener oportunidad de ver algo singular vea lo que está pasando justo en este momento sí, vean ustedes es casi una ocultación completa y es probable que durante la ocultación completa podamos ver ese anillo de diamante que es el que estaba hablando yo hace un momento cuando la luz del sol es capaz de impactar sobre la superficie de la luna y podemos ver puntos más brillantes que nos permiten ver esos efectos de reflexión de la luz dejamos estas imágenes de momento de este eclipse solar que está viéndose de forma parcial en Guatemala ya nos decía el doctor un aproximado de un 37% estamos ya a tan solo minutos de llegar al punto máximo de este eclipse solar tenemos imágenes en vivo completamente desde Dallas Texas de la NASA doctor y los momentos en los que vemos pues esta especie de movimiento pareciera ser nubosidad porque en algunos puntos vemos completamente oscuro y en otros no me genera esta duda y solo para aclararlo para las personas que nos están viendo no lo entendí no lo entendí estamos completamente en vivo doctor le preguntaba vemos que en algunos momentos cuando vemos las imágenes hay una especie de movimiento que de alguna manera opaca la imagen en ciertos momentos vamos la imagen completamente oscura es claro que el eclipse está ocurriendo como tal pero se debe esto a los equipos o cuál es la variación en cuanto a la visualización que tenemos la imagen en oscuro que ustedes están viendo va avanzando de manera progresiva es probable que sobre los rebordes del sol por así decirlo las variaciones en el color están relacionadas primero con la temperatura y con el comportamiento de las emanaciones de masa coronal del sol los efectos que tenemos alrededor de la alrededor de la sombra oscura que ustedes estaban viendo es los efectos de la radiación del sol sobre la superficie de la luna y es probable que podamos ver no solo cambios de color alrededor de la luna sino también los efectos de la refracción de la luz que es capaz de impactar sobre la superficie de la luna y poder ser arrastrados hacia el espacio podemos ver emanaciones de colores diferentes podríamos ver colores rosados colores más intensos como usted bien señala además podemos ver seguramente en el máximo vamos a poder tener oportunidad de ver grandes emanaciones de luz que van corriendo alrededor de la sombra de la luna y esas imágenes recuerdan varias cosas primero que la superficie de la luna no es regular es decir tiene volcanes montañas accidentes en este caso selenográficos es decir que eso es lo que dice la luna pero si la luna fuera totalmente lisa por así decirlo miraríamos completamente como usted dice bien claro pero como no es totalmente lisa tiene accidentes geográficos la luz pasa por así decirlo entre las entre esas porciones vean ustedes a él a usted de la tarde una emanación de masa coronal del sol una gran explosión allá vean ustedes a las 11 10 de la mañana más o menos a las 10 del reloj pueden ver ustedes las emanaciones esas grandes explosiones solares eso esas grandes explosiones podría caber la tierra en una sola de esas explosiones que ustedes están viendo ahí esas son grandes llamaradas solares que son capaces de poder expandirse a través del espacio son grandes explosiones que permiten enviar no solamente porciones de masa coronal producir viento solar y además eso es radiación ionizante de hecho la radiación ionizante de la que hablaba Marínez Suárez es la radiación ionizante de la luz solar del espectro electromagnético la radiación infrarroja y la radiación ultravioleta que son las que tanto año nos hacen entonces pues esos son productos de esas emanaciones que ustedes ven que son verdaderas explosiones las 10 tierras podrían caber en cada una de esas explosiones imagínense la importancia la velocidad del viento solar nosotros somos capaces de medir a través de radioastronomía la velocidad del viento solar y esa velocidad del viento solar trae no solamente partículas sino radiación ionizante viaja entre 600 y 800 kilómetros por segundo es masivo masiva masiva y a veces tan masiva tanta radiación que es capaz de equipos de quemar equipos como satélites los satélites que son capaces de coordinar nuestros datos en el espacio entonces tener la importancia de la observación y saber que existen y saber que pueden quemar nuestros equipos es importante saberlo antes porque la velocidad a la que se transmitir es capaz de viajar a través del espacio entre 150 millones de kilómetros existe tiempo entre ese momento y el momento que es capaz de llegar a la tierra suceden lo mismo que la velocidad de luz ocho minutos en ocho minutos y después de esos ocho minutos uno puede tener la oportunidad de conectar los equipos antes de que se quemen entonces usted es nada de tiempo claro pero por eso a veces se nos caen las señales se da cuenta la señal de GPS o se pierden las transmisiones satelitales o equipos de telecomunicaciones se pierden se quemaron ¿verdad? es decir no hay explicación para nosotros pero para quien sabe que eso está pasando lo que sucede y no puedo imaginar también que pasa en un eclipse y justamente cuando hablábamos de todo lo que podíamos esperar en cuanto efectos en diferentes equipos y demás usted me decía que dura única y exclusivamente en el tiempo que dure el eclipse ¿es así? por supuesto y no tenemos más efectos que los esperados durante el eclipse ahora lo que estamos viendo permanentemente que ustedes acaban de observar eso sucede toda la vida todos los días cada momento y va a seguir sucediendo hasta que nuestra estrella realmente desaparezca realmente nuestra estrella que es el sol está a la mitad de su vida o sea que nos falta la mitad de la vida de toda manera es una estrella de color naranja eso significa que es una estrella no muy vieja ni muy joven es como una treintañera algo así ¿verdad? entonces todavía es vigorosa lanza emanaciones de masa coronal es capaz de mantener la vida es capaz de mantener la temperatura y los efectos que tiene eso de la tierra y eso es muy favorable y aprovechando que estamos hablando del sol en su evolución se ha convertido en una estrella verdaderamente dañina para el ser humano bueno lo que pasa es que nosotros mismos la hemos convertido en una estrella no precisamente beneficiosa porque hemos tenido algo que pues no hemos sabido conservar nuestro planeta porque nuestro planeta tiene sistemas de seguridad entre comillas que nos permiten pues evitar esa radiación ionizante uno de ellos es el agujero de ozono ¿verdad? y otro de ellos son las la salud de nuestra atmósfera nosotros hemos contaminado el planeta con gases con efectos invernaderos con nubes de carbono con efectos de azufre y eso ha deteriorado mucho nuestra atmósfera y eso ha permitido que el filtro que nosotros tenemos entre comillas lo hayamos perdido la estrella sigue siendo tan buena para nosotros que sigue permitiendo la vida sobre la tierra manteniendo la vida sobre la tierra la salud de los sistemas ecológicos lo que hemos lo que nosotros hemos hecho daño a nuestro planeta nosotros mismos nos estamos haciendo daño a sí mismos es que la estrella sigue igual claro que al final cuatro mil quinientos millones de años cuando el sol explota y se convierte en una gigante roja y nos absorba 4 mil quinientos de años nadie de nosotros va a estar vivo pero para mí la salud y el estrés es impecable doctor tenemos una duda justamente continuamos en vivo con las imágenes desde nuestro edificio de prensa libre vemos que está bastante nublado ¿podría tener que ver algo con esto el incendio registrado en AMSA? es probable que sí pero realmente yo pienso que algunas de esas nubes son productos realmente de la atmósfera lo mismo está sucediendo en Estados Unidos en algunas áreas de Estados Unidos en este momento pero probablemente esas nubes muy oscuras grises que ustedes ven ahí probablemente son el efecto del incendio terrible que tenemos ahora ¿en qué punto del eclipse nos encontramos doctor? cerca del 90% si ya estamos bastante cerca si ustedes ven la ocultación casi es completa estamos viendo ahí una ocultación que avanza progresivamente y como ustedes ven la irregularidad de la sombra oscura es evidente se puede ver que no es lisa por así decirlo ustedes ven que la luna tiene una superficie muy irregular no tanto como la tierra por supuesto pero somos capaces de verla con propiedades cuando se oculte un poco más probablemente vamos a poder ver no solo la superficie lunar sino también mucho mejor la corona del sol espectaculares imágenes es así como se ve en Dallas, Texas imágenes completamente en vivo de la NASA en este eclipse que ha alcanzado ya un 90% como decía el doctor Arturo vamos en este momento con Andrea Domínguez quien nos tiene más información que se genera desde la Universidad Galileo Andrea cuéntanos cómo se encuentran las cosas por allá igualmente un gusto saludarte Rocío así como tú lo indicas acá en la Universidad Galileo para ser específicos en la Facultad de Astronomía hay todavía personas que continúan pese a que ya se ha nublado y que ya ha pasado el momento cúlpide de este eclipse que han estado observando y documentando pero me acompaña también Fernando Salamanca que es de Colombia Fernando que nos puedas contar un poco porque vemos que ustedes tienen equipo especial para poder documentar y lo han hecho en este eclipse Sí, muchas gracias pues gracias a la empresa de armería fotográfica que nos facilita todos estos equipos con los cuales podemos documentar este tipo de eventos nos básicamente pues nos dedicamos a la divulgación de la astrofotografía y hoy trajimos aquí a la universidad desde rótulas trajimos nuestras cámaras teleobjetivos que nos facilitan poder registrar y documentar este tipo de eventos tan inusuales ¿verdad? Cuando ustedes se dedican a la divulgación de todo lo que tiene que ver con los astros el estar presentes acá ¿cómo ha sido este proceso? porque al final si bien estos son fenómenos que rara vez se suelen ver ¿verdad? el tener la oportunidad de documentarlos de la forma en la que lo han hecho ¿qué representa para el ser humano más que para el que debe documentarlo? Bueno básicamente amamos lo que hacemos y por eso nos encanta compartirlo la documentación de este evento pues lo van a poder encontrar en nuestras redes lo compartimos acá pues justamente con todas las personas que se acercaron aquí a la universidad que también están muy interesadas en divulgar este tipo de disciplinas y pues nada contentos la idea y el propósito y el objetivo por lo cual lo hacemos es porque nos encanta pues poderlo compartir con la gente a través de las fotografías que hacemos los videos que registramos todo ese contenido pues se lo facilitamos a la gente ese es nuestro principal propósito ¿por qué es tan importante el poder documentar este tipo de fenómenos? porque por ejemplo si bien había otros telescopios que no lograban verlo porque estaba nublado si se logra ver con este tipo de lentes que ustedes tienen perfectamente como la luna tapó al sol si bueno sucede que gracias a la apertura de lente a pesar de que en ocasiones no siempre pero cuando teníamos nubes no tan densas podríamos aún así alcanzar a registrar algunas fotografías era básicamente por eso porque si igual aunque tengamos un equipo muy sofisticado una vez tengamos nubes muy espesas no vamos a poder registrar el evento muchas gracias muy amable esto es parte de lo que se sigue viviendo acá ya también ha comenzado a ayucinar pero voy a tratar de entrevistar a uno de los estudiantes más jóvenes que tiene acá esta facultad y que vemos que es de tan solo nueve años para Agua Teodición estamos en vivo tú eres uno de los chiquillos que se dedica y que está acá y es el más pequeño o eres el más pequeño de los estudiantes ¿cómo ha sido este fenómeno? y verlo para ti ha sido algo muy bonito para mí la verdad es que me ha gustado mucho ser el más pequeño en mucho tiempo ¿por qué decidiste empezar a estudiar todo lo que tiene que ver con la astronomía? lo decidí por ¿por qué me gusta el tema? de primero no me interesé mucho pero luego después de que vi mi segundo video dije esto sí me va a gustar a largo plazo esto es algo que amo el tener la oportunidad de presenciar este eclipse a tus nueve años tú me decías yo había viajado a otras partes para poder ver eclipses más completos ¿cómo ha sido esto? todo gracias a mi mamá ella ha puesto el mayor esfuerzo por hacerlo ella me ha llevado al eclipse anular y ahora me trajo este eclipse parcial ¿cómo lo viste? ¿qué fue para ti el poder observar esto? una cosa hermosa algo único en la vida de lo que tú estás estudiando porque no solo es que estés ahorita en un grado de primaria sino también el estar acá viniendo a aprender sobre la astronomía ¿qué es lo que más te llama la atención? porque tú me dices yo empiezo en esto porque alguien me dice que hay estrellas mucho más grandes que el sol yo después de todo siempre sé con eso pero después de estar aquí la verdad es que me interesé muchísimo hace tal vez un año mi interés bajó bastante pero ya este año mi interés ha subido poco a poco de nuevo ¿qué le dirías a otros niños que tienen también la fascinación por todo el universo por conocer más de este mundo que puede ser inexplorado aún? yo les diría yo ya se lo hice le dije a un amigo esto que si él de verdad ama la astronomía que se impulse al máximo y que verifique su meta cuán lejos está de ella cómo llegar a ella y finalmente ya hacerlo muchas gracias muy amable Rocío esto es parte de lo que se vive acá en la Universidad Galileo ya ha comenzado a llover y vemos cómo para poder proteger cada uno de los equipos tanto de los telescopios como de las mismas cámaras especiales que se usaron han empezado ya a resguardarse dentro del campus pero pese a que estuvo nublado en el momento cúspide que alcanzó este eclipse acá se pudo observar en algunos de estos telescopios o herramientas que se tenían para que pudiese también disfrutarlo todos aquellos que están interesados en poder saber un poco más de este fenómeno y como usted ya lo ha escuchado si bien un eclipse total se esperaría que se pueda ver en Guatemala en 158 años para 2028 se tiene previsto que se pueda estar registrando otro eclipse parcial como el que este día se vivió en Guatemala y que si bien se pudo observar cerca del 50% y debido también a las nubes por ejemplo en el punto en el que nos encontramos fue difícil el poder ver este momento cúspide hay otros países que si lo lograron observar pero vamos a tratar de hacerle una última entrevista al ingeniero que nos muchísimas gracias muy amable vemos que ya pues ha pasado esto ya nos llovió incluso verdad pero como fue porque ustedes quien les enseña a todos aquellos que tienen el amor y la pasión pero vemos como cada vez que uno ve algo como esto peso de su experiencia usted estaba súper emocionado estamos cansados y mojados pero muy contentos porque logramos ver toda la mitad hasta que llegó al máximo y eso fue lo mejor el resto era lo mismo solo que al revés ya de salida así que estuvo muy bien considero un éxito la observación solo que nos vuelva a recordar las fechas en las que volviéramos a tener un eclipse como este el 26 de enero de 2028 igual que este y hasta el año 2132 uno total perfecto muchas gracias muchas gracias rocío esta información es con la cual yo voy retornando contigo a estudios centrales porque pues ya la lluvia ha dejado venir en este momento y también es parte de lo que dificultó el poder ver por completo el eclipse parcial que se vivió en nuestro país sin embargo si como ya mismo como lo decía el ingeniero se pudo observar parte de la mitad de este y esto fue también un trabajo en conjunto con todos aquellos que son del área de astronomía de la universidad de Galileo quienes tenían diversos mecanismos para que todos los interesados pudieran observar este evento astronómico que entonces se estará repitiendo en enero de dos mil veintiocho pero esta es parte de la información con la cual yo retorno contigo a estudios centrales más detalles se los llevaremos en nuestras siguientes emisiones también e invitándolos desde ya que puedan estar a las trece horas para tener más información y las imágenes de cómo se vivió este momento en Guatemala con esta información retorno con imágenes de Oscar Vázquez reportó Andrea Domínguez Andrea muchísimas gracias por esta información sin duda alguna bastante nubosidad en la que se registran diferentes puntos de nuestro país lo que ha complicado la visualización de este eclipse sin embargo con los equipos adecuados pues de alguna manera se logró visualizar de una mejor manera doctor y quisiera pedir a producción en este momento que por favor nos coloque las imágenes del eclipse porque hay algo que me llamaba mucho la atención en que estábamos platicando hace algún momento y es que no se puede ver la superficie del sol ¿por qué? la superficie del sol para empezar no podríamos verla porque generalmente son producto de las explosiones que se están produciendo cada momento de hecho eso es como tener como ver el fuego no tiene principio ni final solo se ve la fulguración de las grandes y enormes llamaradas de masa del sol que se están desprendiendo constantemente de hecho el sol es capaz de describir un ciclo fíjese el ciclo solar consiste en 11 años de actividad cada 11 años el sol pasa por un ciclo desde una pequeña cantidad de manchas del sol que significan las electrofulguraciones de que se está produciendo entre ese hervidero por así decirlo hasta el máximo solar el máximo solar significa un número muy abundante de manchas emitiendo grandes porciones de luz y también de masa de calor producto de lo que se está produciendo adentro esa es la fotosfera del sol entonces a los 11 después de 11 años el sol se llena de manchas solares ahorita estamos en el máximo solar y la importancia del interés que tiene nuestro eclipse este día es que estamos en el máximo solar y en el máximo solar primero hay un número mayor de manchas segundo mucha actividad solar tercero es capaz de tener una gran corona solar y podemos ver muchísimas otras condiciones que no se ven cuando el eclipse ocurre cuando está en el mínimo solar poca actividad pocas emanaciones de masa coronal poca poca radiación en cambio estamos en el máximo probablemente este es un momento ideal para este tipo de observaciones ¿se sabe en qué año de este ciclo solar nos encontramos actualmente doctor? estamos en el onceavo año ok estamos en el máximo tal cual estamos en el máximo solar a partir de ese año empieza a decaer a decaer hasta llegar al mínimo al mínimo ok podemos describir un poco lo que estamos viendo en este momento de las imágenes claro por supuesto ustedes pueden ver a las doce del medio del reloj por así decirlo a las diez diez del reloj y a las tres del reloj podemos ver esas grandes y a la una también están viendo ustedes se ven con mejor y más claridad como que fueran porciones de luz que fueran saliendo de la superficie de la luna lo que es la mancha oscura seguimos otra vez con la luna ¿verdad? y esas son las irregularidades de la luna y lo que estamos viendo aquí son las radiaciones de luz ¿vean ustedes? que se produce a través de esos de esos accidentes selenográficos o sea volcanes montañas que se suceden en el sol como que fueran joyas como que fueran perlas ¿vean ustedes? como que fueran perlitas se llaman las perlas de baile esas perlas de baile son producto de la luz que se va filtrando por así decirlo dentro de los accidentes geográficos y eso es realmente la radiación de luz que es capaz es capaz de a través de esos habíamos visto color naranja amarillo rosa en esta oportunidad vemos blanco ¿se debe a algo? no es por el producto de los cambios del espectro electromagnético que es capia es como un prisma un prisma sobre luz blanca uno es capaz de obtener todos los colores del espectro visible en este caso luz blanca en el caso que ahí estamos viendo todos los colores que pueden en que puedes componerse la luz llega un momento al final durante el máximo que solamente queda una sola como ustedes están viendo ayer a las 3 de la tarde se llama el anillo de diamantes ese anillo de diamante es realmente como un anillo y eso realmente es la porción de luz que se está escapando a través de ese segmento y es el realmente es el máximo en ese momento ya empieza a decaer empieza a bajar otra vez el eclipse entonces se empieza a separar la luna y se empieza a separar